Te voy a abrir a mí el corazón para tenerte aquí dentro Jamás tú podrás salir porque yo y yo no lo quiero Este lindosito es para ti, negra, linda, negro Porque yo no puedo permitir que ponte solita en el mundo Por eso dejo un arte que yo siempre te estaré queriendo Y hasta el día de la muerte estará dentro de mi pensamiento Arte luna que no te sale, arte luna que no te sale Arte luna que no te sale, arte luna que negra de mi vida Me grave en mi corazón, cuando te bruce mi pal Este es lo mejor de tu, arte luna que no te sale Arte luna que no te sale, arte luna que negra el corazón Arte luna que no te sale, arte luna que negra el corazón Arte luna que negra el corazón, cuando te sale, arte luna que negra el corazón A ti es la luz negra Ay, que no, que no te sale Ay, que no, que no te sale Ay, que cuando cierres el corazón Mírame, llame el mar Ay, que brindas de mis seres Te debes salir también Ay, que no, que no te sale Ay, que no, que no te sale Ay, que no